Lamentablemente fue así, tuvimos que convivir con este deceso de este jugador, de este chico que tenía 15 años, ante la situación que se presentó en ese momento. Hoy en día la estamos llevando, el club está de duelo, está cerrado. Ayer lo cerramos, apenas nos enteramos de que falleció el nene. Y bueno, llevando esta situación con los integrantes de la comisión y todos los profesores, de la mejor manera. Claro, él en el entrenamiento sufre esa recaída que prácticamente es fatal. Sí, sí, los profesores estaban en ese momento con él y dijo que se sintió mal y se desvaneció. Aparentemente hizo un paro cardíaco o dos, no sé. Y bueno, lo intentaron, hicieron las tareas de primeros auxilios. Bueno, llamamos al SAME y en el medio un papá se ocupó para llevarlo al hospital de niños. Y bueno, ahí en el hospital de niños se ocuparon de intervenirlo. Pero bueno, estuvo internado hasta el lunes que falleció aproximadamente a las 4 de la tarde, más o menos. Me imagino la familia de Nieva conmovida por esta situación y las condolencias para la familia del chico Chambi, ¿no? Sí, sí. Amir Chambi. Sí, nosotros estuvimos acompañando a la familia desde el primer momento. Bueno, en el hospital, bueno, nos acercamos, tenemos un médico en la comisión directiva que se acercó a... Estaba en contacto con la médica. Tener el seguro de los primeros auxilios también, eso que se cubre en la liga jujeña y que exigían en la liga, ¿no? Sí, sí, la verdad que es importante. Porque pueden suceder estas eventualidades que hasta estadísticamente son muy remotas, pero bueno, pueden suceder. Y bueno, en este caso nos sucedió a nosotros y es importante tener ese tipo de cobertura, digamos.